Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Desde que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos demandó a Ripple Labs por vender valores no registrados en forma de la criptomoneda XRP, la comunidad financiera ha permanecido dividida sobre la credibilidad de la Comisión de Bolsa y Valores. Desde el 2020, el caso ha experimentado varios giros y vueltas, y aún no se han tomado muchas decisiones importantes. Los desarrollos más recientes han sugerido que Ripple podría estar en el lado ganador por ahora, ya que ganó varias mociones claves que podrían ser críticas para su defensa de notificación justa. Se puede esperar acciones sustanciales en el transcurso de este año, ya que la fase de descubrimiento está llegando a su fin. Sin embargo, dado que los litigios avanzan lentamente y se pueden esperar apelaciones a nivel de distrito, parece muy poco probable que se llegara a una resolución este año. A menos, por supuesto, que ambas partes llegaran a un acuerdo, lo que también parece poco probable por ahora, ya que la SEC continúa salvaguardando los documentos que el tribunal le ordenó revelar. La última actualización en el caso de la SEC vs Ripple vio al demandante presentar otro caso fuera de circuito para atacar la defensa de notificación justa de Ripple. La SEC buscó atacar la defensa de notificación justa de Ripple, respaldando su apelación con más de 60 casos de otros activos digitales sometidos a demanda por la Comisión de Bolsa y Valores. Sin embargo, Ripple afirmó que estos más de 60 casos sólo se referían a la venta de activos digitales en el contexto de una oferta inicial de monedas. Ripple argumenta que la SEC nunca lo acusó de participar en ninguna oferta inicial de monedas. La Comisión de Bolsa y Valores solicitó el permiso al tribunal para presentar una respuesta a la respuesta inicial de Ripple, que impugnaba la moción de la SEC de eliminar la defensa de notificación justa de Ripple. La SEC se refirió al veredicto exclusivo del caso de la SEC vs Library. Los demandados en el caso de Library, utilizaron el argumento de aplicación selectiva, alegando que la SEC trató a Library de manera diferente a otras compañías de cadenas similares, sin una base racional para la diferencia del trato. La SEC se refirió al veredicto en el caso de Library en la demanda de XRP comparando la defensa de aplicación selectiva de Library con la defensa de notificación justa de Ripple. La SEC afirma que la decisión en el caso de Library refuta el argumento de Ripple de que su defensa de notificación justa no debe ser anulada porque este caso no involucra acusaciones de fraude o una oferta inicial de monedas. En el veredicto, el tribunal rechazó la defensa de aplicación selectiva de Library, el cual, según la SEC, es similar a Ripple en el sentido de que el caso de Library no involucraba una oferta inicial de moneda y solo contenía acusaciones de ofertas y ventas no registradas. Ripple, por su parte, destaca el intento fallido de la SEC de introducir una lista de acciones de ejecución como evidencia supuestamente relacionadas con la defensa de notificación justa de Ripple. En otras palabras, la defensa de aplicación selectiva de la empresa de Library no es igual a la defensa de notificación justa de Ripple. Además, en el caso de la SEC vs Library, Library usó la defensa de notificación justa, pero la SEC ni se atrevió a mencionarlo. ¡Qué absurdo! Ripple ha calificado el caso de Library como irrelevante, dada la línea de tiempo reciente del veredicto. A pesar de destacar la relevancia del caso de Library, Ripple afirma que, incluso, si el tribunal considera el caso, de ninguna manera era como una defensa de notificación justa. Ripple señaló que la defensa de aplicación selectiva del caso de Library era mucho más difícil de probar y mucho más fácil de atacar en comparación con la defensa de notificación justa de Ripple. A la luz de esto, Ripple apeló al tribunal para que negara la aplicación irrelevante de la SEC de un caso fuera del circuito. Ahora esperamos la respuesta del tribunal. Las protestas de los camioneros contra las restricciones pandémicas en Canadá durante las últimas semanas han resultado con la congelación de cuentas bancarias de numerosos manifestantes, como resultado de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, invocara la Ley de Emergencias para incluir transacciones criptográficas. La Policía Provincial de Ontario y la Policía Real Montada de Canadá, ordenaron a todas las instituciones financieras reguladas, incluidos los intercambios de criptomonedas, que dejaran de operar y congelaran los activos de las personas designadas involucradas en las protestas de los camioneros, así como 34 billeteras criptográficas. Poco después de que la vice primera ministra, Chrystia Freeland, anunciara la medida, tanto Powell como Armstrong tuitearon en apoyo de las billeteras de autocustodias. La Comisión de Bolsa y Valores de Ontario envió los tweets a la policía porque creía que los cripto ejecutivos estaban ofreciendo consejos sobre cómo evadir las sanciones. Los representantes de Kraken y CoinBiz han dicho que los intercambios tienen la intención de cumplir con la ley. Ambas empresas, sin embargo, han adoptado una postura pública de que creen que el dinero no debe ser censurado y que los usuarios deben tener protección contra la incautación injusta de sus activos. Hoy es Canadá, pero mañana puede ser tu país. Los globalistas quieren controlar el mundo, pero no pueden controlar cripto. Cripto representa la libertad financiera para todos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.